Moviendo una nota en las redes en donde me califica de retropopulista. Les dejo de tarea el que me definan qué es ser retropopulista. Porque si apoyar a los pobres es ser retropopulista, pues entonces que me apunten en la lista. Este es como lo de Krause, ¿no? Mesiánico, tropical. Pero este sí que me sorprendió porque acuñó este nuevo término para la ciencia social, el retropopulismo. Entonces, en el caso del INE, tenemos que buscar que esté a la altura de las circunstancias, que respeten la voluntad del pueblo, que haya elecciones limpias y libres. La libertad no se implora, la libertad se conquista. No es saber, los directivos o consejeros del INE van a ser los jueces y ya. Nosotros, como ciudadanos, no hagamos nada. No, no. La democracia se garantiza con la participación de los ciudadanos. Y no solo es ir a votar, es votar y defender el voto. Así ha sido siempre, así lo hemos hecho, para avanzar en el establecimiento de una auténtica democracia en el país. Entonces, va a depender mucho de lo que hagamos los ciudadanos y no quedarnos callados. Esto no es estar pidiendo el voto por un partido, por un candidato. Mucho menos estar utilizando recursos públicos para favorecer a un partido, para favorecer a un candidato. No, esto es hablar de la democracia. Sí, México se hundió fue por la falta de democracia que produjo una terrible pandemia de corrupción. Entonces, necesitamos la democracia para que haya equilibrios, para que haya contrapesos. Este es el desplegado. A ver.